¿Por qué no fuiste? Estás quemando ¿Quieres? No, yo toco Y esto, mira En par, si, ¿no? Puta, puta ¿Tos flores vos? Tampoco ¿De quién a correr? ¿Eh? ¿De quién a correr vos? ¿Cierto? Un chico normal Chico normal ¿Vos qué sos? No, como todos estos boludas, son todas las bandas de frío ¿Tos flores? .com barra con seis enis Agrega una vez que te agrego por redes Por River Carita rubarizada Carita rubarizada Por vos No, claro Pero Ahora todos andan con papelito No, ahora Es que no se mete en el papelito Claro Uno, uno hace un cartel Mirá, uno hace un cartel Ahora se la tengo otra Ya ve Ahí está, ahí la llamó a tu amiga Ah no, la tengo, la dura La dura La dura La dura La dura Quiero un abrazo Quiero un abrazo Quiero un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo No se quiere No, 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 no No, 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 no Claro 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 Jorecito Chino me quisieron dar un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo El barro Nadie te quiere, boludo Un abrazo con el barro Ahí, dale, dale Ahí, pasa lento Nadie te quiere Yo te doy un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡No! ¡Ponete! 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 ¡Eso, boludo! ¡Que pito toca! ¡Ah, le corre la boca! ¡Eso es Electro! ¡Electro! ¡Pap! ¡Tengo masada! ¡Ponete! 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 ¡Ponete!